¡Gracias! Paga como ellos sin pastor Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí Mi vida en amor Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Ay, Pauli! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que va a desnudir Envíame a Dios ¡Gloria a Dios! Yo viviré ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!